y listo parece que nos equivocamos de camino no lo llaman el bosque perdido por nada bueno más mi sentido de la orientación que tengo ese sentido la orientación que me gasto wow pero mira ese potencial y vamos a usar blaze all, tremor, hit weight, ray all y vamos a intentar jute men a los de atrás y darle jute men veamos a ver, esos son nuevos enemigos, si mal no me equivoco parece que al caballero no le afecta las ondas ondas, tampoco el elemento tierra parece que no le afecta la magia al caballero ni el jute men, solamente le afectaría el físico, vamos a ver si el fuego, si le afecta el físico entonces, bueno, como mis compañeros van a derrotarlo, bueno y ahora vamos a intentar con berserk, por si lo anozcas no queda más opción que usar las flechas, hit weight seguramente, swing slash y drum punch entramos en modo berserk, eso quiere decir que automáticamente atacaremos con la espada eso sí, si no se lo cargan y listo, parece que tenemos chetado a todos nuestros compañeros vamos a ver si se puede equipar la laser bow la flecha láser, la flecha láser, me suena de algo no será las flechas que utilizan, no, no creo que lleguen al arco que tiene Mari ahora parece que voy por el camino correcto parece y aquí se puede dar toda la vuelta ah, por si acaso vamos a usar corechil, por si acaso el mejor prevenir que tener que lamentar hombre precavido vale por 2 vamos a ver si este es el camino equivocado o no sí, camino equivocado y listo atacamos parece que vamos a ver a las Black Widows no le afecta la taquilla, debe ir contra el látigo y listo, vamos a atacar Blaze All Tremor hacia una de las Black Widows hit wave el rayo y y el juttman mejor acabar con 3 que con 1 3 a la vez que con 1 mira que potencia Parece que andamos chetados, parece, lo acabo, lo estoy notando. Este bosque si que es todo un laberinto. Casi la mayoría de los enemigos en este bosque son, o no les afecta la tierra, o absorben la tierra, o reflejan la tierra. Cobarde, huyendo de mi, en lugar de darme experiencia, pues este camino no es, está más claro que el agua, pero aquí tampoco, y, ¿serio?, bueno, wow, andamos como en las manecillas del reloj, que gracioso, ¿no creen?, andamos como en las manecillas del reloj. Ni modo de mirar el mapa porque me perdería más de lo que, más de la cuenta. Vamos a ver si este es el camino correcto. Bueno, al parecer ya llegamos, y aquí viene otra cinemática. Wow, esa casa me recuerda a lo de Hansen, a la casa de caramelos, de dulces de Hansel y Gretel. ¿Quién está aquí?, ¿tú?, ¿no eres la misma fantasma que apareció en el museo?, o, ¿eres una amiga del fantasma, del fantasma, de ese fantasma?, Bu, no llores, no llores, tú eres Magie, ¿correcto?, sí, guau, parece que es como la chica buena, el opuesto de Magie. Ella tiene el compacto de Melia Día Luna Se parece justo al mío Así que esa es la llave Pero, ¿quién es esa niña? Primero Maggie, ahora Mae Mae, ¿conoces a Maggie, no? ¿Ella es tu amiga? No Ella no es mi amiga Ella es Mae Y una malvada Mae ¿Qué quieres decir? Que eso es lo opuesto Ella es muy... Ella está muy loca Un día Guido se presentó Y entonces Mae malvada Ella vino con él Y se fue de mí Y se fue con Guido Sabe que Guido no es su padre Pero Así Es una Así como una diferente persona que vino de otro De otro ¿Qué es este compacto? Este es mi tesoro ¿Me concede algún deseo que quiero? Hice este pueblo con esto ¿En serio? ¿Esto es posible? ¿Esto es posible? ¿En serio? ¡Dámelo a mí! ¿Puedes usar este compacto para capturar a Maggie y Guido o enviar a todos de vuelta a su mundo original? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Maggie tomó la otra mitad del compacto! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo matarla! Esa es Esa es porque Me estoy escondiendo aquí Pero Nosotros No podemos Ver a Guido sin esto Nosotros no podemos ver a Guido sin esto pues ya se me olvidó se me fue la mano solo queremos pedir prestado por un rato no puedo eso es porque yo quiere que hagan may no debes por qué no se va a ser seguro si escondemos aquí hay cuatro opciones ya está en lo cierto nada cambiará si continúas huyendo debes estar y pelear por qué porque ustedes pelean por todos y no tengo tiempo para sentarme a charlar también aquí charlar tenemos que ir de vuelta a nuestro a mi mundo tengo que ir de vuelta a mi mundo te tengo que ayudar a alguien por favor déjenos usarlo probablemente la persona está esta persona está bien en serio realmente muerta calla ella todavía vive lo sé porque ya está aquí pero de alguna de todas formas por qué vives no están viviendo con dolor por qué por qué esta niña por qué por qué por qué vives para encontrar una respuesta Sí, justo lo que Jonathan dijo. Vivimos en... La vida no es dolor todo el tiempo. Ok, solo los dejaré a ustedes usar mi compacto. Y tenemos la mitad del compacto. Si escogiéramos otra respuesta... Buena niña. ¿Qué deberíamos desear con esto? ¿Qué deberíamos desear? ¡Tontos! ¿Qué pasa con ustedes dos? Deseando cosas estúpidas. Vamos por Guido. No puedo. Solo no... Solo... No puedo. Solo puedo usar esto. Y el castillo de Magui... El castillo es el hogar de Magui. Así que mi deseo no puede conceder. ¿Qué problema? No... No importa. Yo quiero... El deseo de... De una misma cosa. También. Bien. Oh, bien. Vamos de vuelta al castillo. Pero será de vuelta... Pero será en el próximo capítulo. Porque lo vamos a dejar por ahí. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se olviden de activar la campanita. Tampoco se olviden de seguirme por las redes sociales. Y por qué no... Unirse a la comunidad de Discord. Y con esto me despido. Nos vemos la próxima. A la misma hora y en el mismo canal. ¡Suscríbete al canal!